A ver, baja, 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 baja Ok, vale Ok, vale Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago Carretera eterna hacia ningún lado Caminito eterno, un grito callado Solito sereno, caótico y raro Solito y sereno, caótico y raro Yo y mis pensamientos, mis miedos, mis manos Yo y mis sentimientos, mis nubes, mis claros Cuando estoy contento, que me falta algo Cuando estoy contento, que me falta algo Si estoy triste pienso, que saldré del paso Tan triste y contento, mi grito callado Vengo con ganas de huir Pero me quiero quedar Si no digo lo que pienso, sé que me voy a quemar Hoy me cuesta comprender No sé si me quiero o si no Resuenan las voces y a veces No sé ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sino ¿Quién soy? Vengo con ganas de huir, pero me quiero quedar Si no digo lo que pienso, sé que me voy a quemar Hoy me cuesta comprender, no sé si me quiero o si no Resuenan las voces y a veces, no sé si soy yo Canto que puede sanarme y que me puede matar Canto que me tiene siempre de aquí para allá Canto porque así me nace, para quererme mejor Canto porque si no canto, no sé si soy yo Canto porque si no canto, no sé si soy yo Canto porque si no canto, se apaga mi voz Canto porque si no canto, no sé si soy yo Canto porque si no canto, no sé si soy yo No pasa nada por tener un día raro Hoy he dudado todo el día, hoy he dudado No pasa nada por tener un día raro Si asumo el error, aprendo del error Si aprecio el error y trato de arreglar el error No fue tan malo tener un día malo Y tengo un día malo No pasa nada por tener un día malo Hoy he llorado todo el día, hoy he llorado No pasa nada por tener un día malo Si abrazo el dolor, aprendo del dolor, si aprecio este dolor y trato de entender mi dolor Fue más que bueno tener el día bueno, ya tengo el día bueno, lo has entendido y ahora el día es bueno Después de haber dudado y todo el día haber llorado, lo has entendido y ahora el día es bueno Pues supe del dolor, supe del error, supe superarlos tirando de la cuerda del amor Lo he dicho fue tener un día precioso, el día fue precioso, he venido arriba y me muero de gozo Eso que era un día raro, incluso un día malo, pero le puse palabras al sollozo y brotó el sol aquí dentro Se encendió una bombillita, la del entendimiento, que provechoso fue tener un día De la montaña de emociones en la que me encuentro, no saco nada en claro Pero aprendo a cada rato del dolor y del error de estar remando, estar amando en la misma dirección La del aprendizaje, la de la vida en viaje, la del afecto como único lenguaje La misma dirección que el viento, la de escuchar por dentro, la de saberse frágil y poderosa al mismo tiempo Sigue doliendo, sigo aprendiendo de eso, sigo tornando en verso la búsqueda del beso Sigo siendo imperfecto y quisiera seguir siéndolo La dirección del agua, la de llorar, la rabia, la de no dejar encallada la verdad La de no callar, la de desgarrarse el alma, la de compartir lo hermoso y también lo que está mal Sigo equilibrando, sigo sanando el llanto con canto, sigo entendiendo paso a paso el cuento Sigo bebiendo el vaso de la pena, sin dejar que el sufrimiento clave su bandera Y sin dejar que adentro muera la felicidad Sigo bebiendo el vaso de la vida Cantoras de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes Artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos Para navegar los mares, armadas de malabares Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas Venganse de todos lares, que este abrazo colectivo Sea inspiración constante Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo y es preciso ya que vivo Que trace un verso valiente Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte en la memoria En un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te hacía la silla Que no pise en tu semilla Que no te ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Que no puedas explorar tus dones Que todo el campo lo abones Hasta que nazca tu fruto Para que cada minuto parezca que son Millones Hoy me atreveré a decir Que todas somos artistas Si no seguimos las pistas De un atado por venir Es la libertad de ir Sin saber a dónde va Acaso si volverá Al nido del que volaste Pero en cada alma que amaste Un nuevo garallarás Que nadie te apague el vuelo Que nada te hacía la silla Que no pise en tu semilla Que no te ciegue el señuelo Que no piques el anzuelo Puedas explorar tus dones Que todo el campo lo abones Hasta que nazca tu fruto Para que cada minuto parezca que son Oh, 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 oh Ba-da-ba-da-ba Ba-da-ba-ra-ba Ba-da-ba-da-ba Sé que me vas a doler y no me importa Porque sé que me vas a enseñar si me dejo aprender Sé que no voy a saber y no importa si me dejo querer Sé que me vas a partir aún así, deshago los miedos Desarmarás mis esquemas y así aprenderé Sé que no estoy preparado Pero acaso se está alguna vez Eres indomita a fuego Justo lo que yo buscaba Y ahora me muero de miedo a los pies de tu llama Eres la fuerza del viento imparable Arrasas todos mis estanques Y aquí estoy temblando de dudas Pensando si aceptarte el baile Sé que traerás agua a cero mil grietas Derrumbarás los pilares Y aquí estoy temblando de miedo Y aquí estoy temblando de ganas Eres la rabia del pueblo creciente Desbordarás todos mis estanques Aunque me muero de dudas Te acepto el baile Te acepto el baile Son infinitas soledades conjugándose El latido de los cuerpos que ya están juntándose Se aproximan nuestros almas liberándose Y ya arden nuestras risas para amarse No imaginan la que va a armarse Cuando descubramos Que no somos los amos de lo que amamos La que va a liarse Si nos aliamos En vez de juzgarnos nos jugamos A dejarnos ser como queramos Y no como los otros quieren que seamos ¿Qué puede pasar si nos empoderamos Y empezamos a pensar que podemos Con todo la que va a montarse Cuando nos amemos Sin pelo, sin pelo, sin celos, sin ceros Si nos revisamos y nos deconstruimos Podemos construir los caminos desde cero Para volver a empezar Empezar a parar Parar de seguir Seguir el compás Componer, resistir, resistir, cooperar Parar Para volver a empezar Y ahora repartamos No nos comportemos Repartamos No nos conformemos Repartamos Y no idolatremos Partamos el pastel en mil pedazos Esto va a estallar Decimos basta ya Están cargadas las ballestas Con palabras Vamos a disparar Figuras literarias Inundando nuestras mentes de metralla Y ya todo va a llanarse Cuando nos enteremos De que somos la llave Y el candado al mismo tiempo Todo va a arreglarse Cuando nos mimemos En vez de arreglarnos Reventemos nuestro sego No puedo más Desde que vivo en la montaña rusa Con este implacable vértigo Que tengo a las alturas Pero más miedo me da Quedarme quieta Muda Atada perpetrando Tanta triste vida Ya en el capital aprieta El sistema dispara Soy contradicción ensangrentada Pero ya me cansé De buscar culpables Fuera me responsabilicé Y comencé A observar mis grietas Para prenderme Quiero prenderme Ser una loca roja Llamará de incandescente Tengo cuerpo de volcán Amenazo con estallar No sé cómo amaneceré Pero merecerá La pena la ha dejado enterrada En la arena Aquí no hay playa Pero hay un horizonte En mi interior Mejor me callo Disfruto unos segundos De vuelo hacia el sol Admiro suave el aleteo Leve de las aves Levito y acuapiones De mis canciones Me miro en el espejo De tus ojos Sé que sabes acoger Con mimo Tantas imaginaciones Son infinitas Soledades conjugándose El latido de los cuerpos Que ya están juntándose Se aproximan nuestros cuerpos Liberándose Y ya arden nuestras risas Van a amarse ¡Gracias! Desnudémonos Retomemos el principio Donde brota la vida Como semilla sin cáscara Desnudémonos Para salvarnos del tiempo Y que sea la vida Un manantial sin máscara Desnudémonos Para hacernos libres Para sentirnos libres Para reventar los muros Desnudémonos Y seamos libres Empecemos libres Por arrancarnos los miedos Desnudémonos Porque somos iguales Porque somos diferentes Porque somos iguales Desnudémonos Desnudémonos Para vernos iguales Ya que somos diferentes Por eso somos iguales Desnudémonos Para mirarnos a los ojos Sea nuestro cuerpo Sea nuestro cuerpo El sol Alimento de las libertades Desnudémonos Para mostrar los complejos Baño de humildad al sol Y reventemos los cánones Y reventemos los cánones Y reventemos los cánones Desnudémonos Comimos sin censura Desnudémonos De vergüenzas y miedo Desnudémonos Comimos sin cuidados Desnudémonos De pudores aprendidos Desnudémonos Pero sin sexualizarnos Para naturalizarnos Desnudémonos Para entendernos Para escucharnos Para querernos Para sincerarnos Desnudémonos Desnudémonos Y seamos sin caparazones Pejos Desnudémonos Para acercarnos Para querernos Para sanarnos Para sincerarnos Desnudémonos Y seamos agua Y seamos aire Y seamos tierra Y seamos fuego ¡Gracias! Y seamos fuego Mantenlo perdido Fuego Himo de la marida ¡Fuego! Desnudémonos Para hacernos libres Para sentirnos libres Para reventar los muros Desnudémonos Y seamos libres Empecemos libres Por arrancarnos Los miedos Chaspe tu voz Chaspe tu voz Huele 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 Bailándome de escosí Bailándome de soje Bailándome de escurí Entre mí me desnudé Bailándome estremecí Bailándome empoderé Bailando yo me advertí Salvaje y libre Bailabas y te reías Bailabas y así te hallabas Bailando y besando el día Te desencadenabas Bailabas, te divertías Bailabas, te conectabas A lo que no conocías De lo que en ti ya estaba Bailando yo para mí Mi cuerpo en una espiral Mi mente en un colibrí Mi alma sin gravedad Bailando tú para ti Tu cuerpo en un manantial De un mente lejos de aquí Tu alma sin gravedad Baila, baila, baila Como si lo fueran a prohibir Como si no importara Lo que fueran a decir Como si no importara Nada Como si no importara Baila, baila, baila Uuuu, huelere Bailando me distendí Bailando me desahogué Bailando me desprendí De lo que no me sirve Bailabas y te expandías Bailabas y te habitabas Tu cuerpo es tu hogar Y al camino de tus pisadas Bailando yo para mí Mi cuerpo en una espiral Mi mente en un colibrí Mi alma sin gravedad Bailando tú para ti Tu cuerpo en un manantial Tu mente lejos de aquí Tu alma sin gravedad Baila, baila, baila Como si lo fueran a prohibir Como si no importara Lo que fueran a decir Como si no importara Baila, baila, baila Como si lo fueran a prohibir Como si no importara Lo que fueran a decir Como si no importara Nada Como si no importara Lo que fueran a decir Como si no importara Nada Como si no importara Como si no importara Como si no importara Nada Como si no importara Que fuera de noche o de mañana Como si no importara Que la luna llena brillaba Como si no importara Y en nuestros ojitos bailaba Como si no importara Bailan los conciertos de Radio 3 Como si no importara Nadie se quede sin mover los pies Como si no importara 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 Nada Hombre que no se deja ver por dentro Hombre que fue su condición el alma fría Hombre que no me va a abrazar desnudo Hombre tiene que hacer valer su hombría No se muestra vulnerable, es un hombre honorable Cumple con su deber Se niega la confesión, el cariño y el calor de otro hombre Que no deja brotar su canto Hombre que no eligió nacer de acero Hombre aferrado al poder desgarro Hombre no decidió crecer Fuerza y ego desmedidos Triste hombre confundido Cumple con su misión Se niega el acercamiento, el contacto y el afecto de otros hombres Hombres, acérquense al amor despacio Hombres, que nos quema la historia entre las manos Hombres, que podemos gritar, ceder, callarnos Hombres, que podemos llorar Temer, temer, amarnos No hace falta ser de piedra No seas más hombre en la guerra No hemos de tener razón Hombres de cien mil colores Preguntándose si son o no son hombres Que se han dejado herir por Dios Oh-oh-oh Hoy 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 Gracias por ver el video.